Hola a todos colegas, soy Isa Ensa y estamos de nuevo con Sari no Kuni y Maguari no Shoujo. No sé qué número de vídeo es este, ya llevamos unos cuantos en el vídeo anterior. Ya descubrimos que a Mana la quieren vender y el protagonista y Sachi van a intentar conseguir dinero para comprarlos ella antes y que no se la lleven al país a donde se la quieren llevar. En fin, estamos aquí en este mundo distópico y bastante perturbador cuando lo analizas. Os recuerdo en la caja de descripción del vídeo, tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etc. Seguidme en todos ellos y así no os perderéis nada de mi contenido. Y también tenéis el botón para uniros como miembros del canal, por si me queréis apoyar a través de esa vía. Y ahora vamos al lío. Cuando volvimos a la habitación nos encontramos con Mana, que estaba sentada en el suelo revolcándose en su propio dolor. Mana, anímate. Mana se forzó a parecer feliz cuando escuchó que le había llamado. ¿Ha pasado algo bueno? Continué para que su sonrisa resultara genuina. ¿Puedes quedarte? ¿Eh? No sé qué te dijeron ayer esos viejos que dan miedo, pero Kenichi, aquí donde lo ves, se encargará de ello. ¿En serio? Sachi, díselo también. Ah, estoy en casa. Eso no. Ah, lo siento, estoy algo dormida. ¿Es verdad, One-chan? Sachi asintió... ¡Claro, eres mi hermanita! ¡One-chan! Mana miró a Sachi. Eso me hace muy feliz. De pequeña tonta no llores. Pero, pero... Mana pensaba que no podría seguir estando aquí. Claro que no. ¿Qué estás diciendo? O sea, he estado cuidando de ti durante tanto tiempo. Pero Mana nunca te ha sido de utilidad. Ese tipo de cosas no tienen importancia. Sachi-san, eso ha sido tan conmovedor. No puedo creer que Sachi-san haya podido decir algo tan bonito o tan noble. Oye, no aparezcas de la nada y participes en la conversación con normalidad. ¡Qué escena tan tierna! Y tú la estás arruinando. Entonces supongo que será mejor que me vaya. De pronto, alzó la mano. Le di una patada al cabrón. Ya lárgate de aquí, cabrón. Ellas necesitaban estar a solas por un rato. Gracias. Gracias, Oni-chan. Te he dicho que no llores. Vi como Sachi abrazaba a Mana antes de cerrar la puerta. ¿Por qué estás aquí? No tiene nada que ver contigo. Eres malo. Puedes escoger una personalidad y atenerte a ella. Ya ni me importa cuál sea. ¡Qué rudo! Siempre soy así. La gente se va a cansar de ti. Si sigues siendo así, lo sabes. Puedes aguantarme durante una temporada. Soy un personaje muy importante para el argumento. ¿A quién le estás hablando y sobre qué? Alguien de por ahí. Preferiría pensar que solo me estaba imitando. Estoy seguro de que quieres parte del tesoro que encontramos, ¿no? ¿Encontraron? ¿La herencia de Saburo-san? Exacto. Es un diamante de dimensiones importantes. No pareces muy impresionado. No estoy nada interesado en asuntos mundanos como el dinero. ¿Algo más? También una memoria stick con datos en él. Oh, de eso es de lo que te estaba hablando. No lo vas a conseguir. Dámelo. Estos son datos dejados por Iguchi Saburou como individuo especial de clase superior. Lo mantendré en mi poder. Entonces, el perro mueve su cola, ¿no? Entiendo, entiendo. Di lo que quieras, pero no vas a conseguir la memoria stick. Me acabaré viendo los contenidos, te guste o no. Así que da igual. No me vengas con chorradas. Vamos, deja a un hombre que sea celoso. Parecía realmente decepcionado. Y Sono realmente adoraba a mi padre. Tiene una contraseña. Pero, ¿qué diablos? ¿En serio estás interesado en esto? Bueno, es difícil interesarse por lo que dice un perro al servicio del país, al fin y al cabo. Ya basta, esa mierda de que soy un perro del país. Ya me está sacando de quicio. Maldito seas, perro. Oh, pareces algo molesto. Buena percepción. Terminé desarrollando grandes capacidades de observación, después de haber sido un autor fracasado por varios años. Concuerdo en la parte de fracasado. Río todo lo que quieras, me voy. Nuestra amistad ha acabado. Oye, espera un momento. ¿Tu casa tiene teléfono? ¿Te estás burlando de mí? No, préstamelo durante un rato. Mi casa está bastante lejos de aquí. Aconsejaría que no lo hicieras. Y Sono se fue con el ceño fruncido. Lo que sea, usaré una cabina. Qué raro lo que acaba de decir, ¿no? Volví a la habitación después de mi llamada. ¿En serio, aún estás haciendo cambios por internet? No tengo nada mejor que hacer. ¿No tienes sueño? Solo hasta hace un momento. Últimamente, cuando me levanto, me encuentro fatal. Necesitas comer bien. Mana, ¿puedes hacer la comida? Si el gas se arregla, puedo hacerlo. Espera, ¿aún no has sido arreglado? Mañana hará que venga el tipo del gas. Gracias. ¿Por qué? Mañana comeré con One-chan. Ah, claro, por sus horarios. Ustedes no se ven casi. Quiero hacer algo bueno. ¿Eres buena cocinando? Puedo hacer muchas cosas. Y eres buena limpiando también, ¿verdad? Me gusta limpiar. ¿La limpieza? Sí. Oye, ¿mana hace todas las tareas domésticas? Ajá. No trabajo para nada. Así que eres consciente de ello. No trabajo, pero tengo dinero. ¿Está eso tan mal? Claro que está mal. Solo haces el vago y malgastas cada día. No hay nada de malo en vivir de forma cómoda. Me encantaría cambiar esa actitud tuya. No había despistado. Me había despistado debido a la exploración de cuevas, pero ya era hora de tomar en serio lo de liberar a Asachi de su obligación. ¿Dónde está el diamante? En ese estante. Si entrara el ladrón, eso sería lo primero que vería. Tomaré el diamante. ¿Vas a venderlo? Él dijo que necesitaba tener el dinero para dentro de dos días. Entonces solo tendré que dar el dinero al viejo. Asachi parecía pensativa. ¿Qué pasa? ¿Estás intentando pensar algún nuevo método para conseguir dinero? Sí, algo así, supongo. Entonces, ¿cuáles son los últimos booms? ¿Sachi? Eh, ah, no lo sé. Kenichi, no puedes molestar a Onei-chan. Sí, lo sé, pero estar enganchado al computador todo el día no es nada bueno. No es todo el día, es mediodía. Pero eso es todo lo que tienes, estar delante de un computador. No es lo que suelen hacer una del tipo enérgico. Vale, entonces dame más tiempo, si me lo das seguro que salgo. Trabaja. Debe ser fácil decirlo cuando dispones de todo un día. Mis días son demasiado cortos. Piensa sobre ello, solo tienen doce horas, es la mitad del tiempo que dura el día de una persona. Solo puedo dormir tres o cuatro horas al día, no puedo salir de noche. Es tan aburrido, estoy harta de ello. ¿Por qué escoges este momento para empezar a quejarte? ¿He hecho algo tan malo? La vagancia suele ser el crimen de nuestra nación. Estoy segura de que hay gente más vaga que yo. Y esas personas están lidiando probablemente con la restricción de las seis horas. ¿Eh? ¿Puedo incluso tener menos horas? Las doce horas empieza a ser el límite. No estoy muy seguro cómo puedes vivir con menos de eso. ¿Dormir? ¿Levantarse? ¿Comer? ¿Bañarse? ¿Fin? Eso no te da tiempo ni de dormir, ¿no? Pero entonces, ¿no es imposible en esos casos librarse de la obligación? Bueno, nunca antes ha pasado. Cualquiera que llegue a ese nivel se desespera. Y rompe su obligación y acaba siendo enviado a campos de concentración. Onechan, ¿has acabado con el computador? ¿Has estado mirando la misma pantalla durante un rato? Sí. ¿Qué estás mirando? Eché un vistazo. ¿La web del Departamento de Justicia? Estaba seguro de que sería algún foro para conseguir dinero mediante intercambios. ¿Por qué estás buscando algo tan rígido como esta web? ¿Es un boom? No, solo estaba pensando que hay un montón de obligaciones extrañas por ahí. Oye, saber esas cosas es casi tan básico como saber caminar. Onechan, enséñame sobre ellas. ¿Qué es lo que estás mirando? Vale, lo explicaré. Mana, eso significa que si fuéramos hermanas y yo hiciera algo malo, tú también tendrías la misma obligación. ¿Y si Mana hiciera algo malo? Funcionan las dos direcciones. ¿Direcciones? Van a estar juntas por siempre y para siempre. Oh, eso suena bien. ¿En serio? ¿No me odiarías si tu día fuera reducido a 12 horas por mi culpa? ¿No me echarías la culpa? No. ¿Negó con la cabeza? No acabo de entenderlo, pero no es la culpa de Onechan. El problema está en otra parte. Mana. Sachi acarició la cabeza de Mana y suspiró. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Por qué lo preguntas? Solo pensé que habría alguna cosa que podría hacer por ti. ¿Eh? Trabajar. No quiero. Mana, dile que quieres que trabaje. Ella ya está consiguiendo dinero. Vale, entonces solo di lo que te pase por la cabeza. ¿Qué tú quieres que vuelva a pintar? Onechan, Mana... Ah, bueno, olvídalo. Sachi se dio cuenta de lo que Mana quería. Lo siento, pero ya son las 7. Sí, buenas noches. Dulces sueños. Sachi se tomó la medicina y se tumbó en la cama. Mana miró la cara dormida de Sachi. Onechan, Mana de verdad quiere ver tus pinturas. Mana. Las pinturas de Onechan son increíbles. Mana ha estudiado mucho sobre pinturas, así que lo sabe. Onechan es increíble, definitivamente. Continuó hablándole a Sachi por un rato. Mana y yo estábamos paseando juntos. Oh sí, ya no trabajas en el supermercado, ¿no? Me estaba dirigiendo sin darme cuenta hacia allí. Sí, dijeron que ya no tenía que venir más, aunque me dieron mi salario. Probablemente había dado órdenes para que la dejaran ir. Pero por lo menos aún no la habían expulsado del país. Bien por ti, Mana. Deberías agradecerle a Sachi. Onechan es quien ha ayudado a Mana. Sachi intenta actuar como si solo se preocupara por ella misma, pero es una chica muy amable. Sí, Onechan es amable. Al fin y al cabo, ella me ayudó. Y es fuerte. ¿Fuerte, dices? Sí, creo que tienes razón. Ella vive por su cuenta y es capaz de cuidar de ti. Sí, sería mucho peor si Onechan no estuviera. ¿Cómo te encontraste con Sachi? Ya era hora de que me enterara de algunos asuntos. El campo de girasoles. Oh, en la entrada del pueblo. ¿Cuándo? Uno, dos, tres... Contó con sus dedos. Hace cuatro años. ¿Te importaría contarme toda la historia? Hace cuatro años era cuando la guerra civil ya había acabado y antes de que Sachi recibiera su obligación. Al principio, Mana vivía con mucha gente. Era como una escuela. Había gente de mi país, gente de otros países y también gente de este país. Todos éramos niños. Un orfanato, supongo. Pero por algún motivo lo cerraron. Ese tipo de cosas acostumbran a pasar. Mana vivió sola después de eso. Era bastante duro. Todos los niños de la escuela parecían que odiaban a Mana. Todos me decían que me fuera. Decían que molestarían a todos los que vinieran con Mana. Dormí bajo un puente. Comí las sobras de la comida del supermercado. Bebía agua de la lluvia. Todos los días tenía miedo. Mana era increíble. Las dificultades que había experimentado eran lo que le hacían ser más diligente e inteligente de lo que se esperaba para su edad. Había un montón de gente sin casa. Con el tiempo teníamos menos sitio para todos. Mana había sido enviada lejos de todos los sitios con techo. Así que pensé que usaría los girasoles como uno. Esos girasoles altos que tapaban bien de la lluvia. Nunca había nadie en el campo de girasoles. Mana pensaba que sería su base secreta. Pero entonces, en un día muy soleado, pensé que hacía calor y dormí bajo una hoja. Entonces noté que alguien me estaba mirando. Entiendo. Sentémonos. Mana y yo nos sentamos cerca del campo cogidos de las manos. Y entonces esa persona era Onee-chan. Escuché la frágil y preciosa historia de Mana, envuelto en un suave abrazo del viento nocturno. Una buena, CG. Eh... Me has asustado. ¿Eh? ¿Qué haces durmiendo debajo de los girasoles con este calor? Vivo aquí. ¿Eh? ¿No tienes casa? Sí. Ahora regálame comida, por favor. Ahora mismo no tengo nada. Mañana te traeré algo. ¿En serio? ¿Puedes venir aquí un segundo? Sí. ¿Qué haces? Oye, oye. ¿Cuál es tu nombre? Sachi. Mi nombre es Miano. ¿Eh? Oh, eres una extranjera. Lo siento, no lo había notado. ¿Puedo llamarte Sachi Onee-chan? Solo si te puedo llamar, Mana. ¿Eh? Es Manu. Lo siento, pero soy muy mala con los idiomas. A partir de ahora es Mana. Oh, y Sachi Onee-chan es algo largo. Llámame Onee-chan. ¿Pero no somos hermanas de verdad? Obvio que no. Si lo somos o no, eso no nos afecta en nada. Vale, entonces Onee-chan. Muy bien, Mana. Cállate un momento. ¿Por qué? Me he puesto sentimental. ¿Sentimental? Sí, muy sentimental. Lo siento, no lo entiendo. Bueno, si me lo haces explicar, es como un enemigo herido que huye del enemigo. Eso no explica nada de nada. Entonces, eh... Así que Sachi siempre ha sido ese tipo de chica que vive en un sumundo. Le pasó algo doloroso mientras pintaba. Estoy seguro de que le costó explicártelo. Habló de cosas que no podía entender durante tres horas. Sachi había parado de pintar, pero no había sido capaz de escapar de sus remordimientos. Ganó el premio hace ocho años. Esos cuatro años antes de que se encontrara con Mana habían estado llenos de sufrimiento. Aunque Sachi no era el tipo de persona que se dejaba dominar por el dolor. Y entonces... Mana me estiró la manga. Al día siguiente... ¡Comida, comida! ¡Ah, lo siento, lo olvidé! ¿Qué? Mañana, mañana te lo traigo seguro. Lo siento, soy muy mala acordándome de las cosas. Bueno, entonces, hoy lo voy a dar todo sin ninguna potencia. Aunque a decir verdad, aún no sé a qué me voy a dedicar. Al fin y al cabo, no voy a pintar. ¿Por qué pintas? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Pintar no te va a dar de comer, ¿verdad? Oh, ¿quieres decir que no puedo hacer dinero con ello? Sí, nunca he oído de un trabajo como ese. No es un trabajo. No consigo nada haciéndolo. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hago? Porque tengo ganas, por supuesto. ¿Eh? ¿Has escuchado la expresión la pintura no llena el corazón, llena el estómago? ¿Eh? Ups, lo he dicho al revés. He estropeado la parte más importante. ¡Ja, ja, ja! Onechan, no deberías reírte así de ti misma. En cualquier caso, la comida se va cuando te llega al estómago. Las pinturas no se acaban hasta que alguien las ve. ¿No están acabadas? Bueno, eso es solo lo que yo pienso. Pero pintar es muy aburrido si no se lo enseñas luego a alguien. Y si a la gente a quien se lo enseñas se decepciona, es muy doloroso. ¿Te duele a ti, Onechan? Eres lista, sí. Es cierto, es súper doloroso. Ayer un pintor bastante famoso me envió un email desacreditándome. Siento que lo que pasó hace cuatro años aún me persigue. Mana no está muy segura de lo que estás hablando. Ellos me tratan peor desde que decidí volver a pintar. Onechan, ve más despacio. Había dicho algo parecido en la cueva. Estoy harta de las pinturas, las odio. Si no van a hacer a nadie feliz entonces... Onechan continuó hablando de sí misma. Tenía que encantarte. Creo que por eso es que a ella no le disgusto. Para bien o para mal, Sachi nunca había tenido interés en los demás. Y entonces al día siguiente... Ya me he cansado del sentimentalismo. ¿No vas a venir más aquí? Acabo de conseguir un PC. Así que me voy a encerrar en mi habitación. ¿Qué vas a hacer con la PC? Juegos al azar. Creo que tengo bastante buena suerte. Oye, ¿lo has olvidado? ¡Oh, mierda! ¡Quiero comida! Entiendo, entiendo. Si quieres algo de comer entonces ven a mi casa. ¿Eh? ¿Puedes ser mi hermanita y vivir conmigo? Oye, para con eso. Pareces un pez fuera del agua. Está bien que vaya. ¿Puedes limpiar? Sí. Si puedes hacer la limpieza, limpiar el baño. Hacer la limpieza, ir a comprar. Creo que he repetido algo. Da igual. Si puedes hacer esas cosas por mí. ¿Eso es todo lo que tengo que hacer? Vas a tener que trabajar bastante y solo tendrás para vestir ropa usada por mí. Eso está bien. Gracias, One-chan. Ha empezado a llorar. ¡Qué asco! Estoy tan feliz, tan feliz, One-chan. Gracias. Estaba muy feliz. Ese había sido el momento en el que Mana había encontrado un hogar. Bien por ti, Mana. Lo había tenido bastante duro. La mayoría de los huérfanos extranjeros no tenían a dónde ir. Ayer cuando Mana oyó que se la llevaría, Mana se asustó mucho. Vamos, te he dicho que todo va a ir bien. Pensé que estaría sola de nuevo. Ya veo, pero gracias a Sachi ya no te tienes que preocuparte más. One-chan me ha vuelto a salvar. Sollozó. Es por eso que tengo que compensar, One-chan. ¿Quieres decir con ese regalo? Sí, estoy segura de que hará que One-chan esté muy feliz. Pinturas diferentes. O quizás un set de pintura. Sí, lo he pedido online. ¿Lo has pedido online, estos niños de ahora? Lo he pedido a nombre de Kenichi. ¿Eh? Me han respondido de forma muy educada. Los individuos especiales de clase superior son el tesoro de la nación. Me han dicho de que lo enviaran por correo express. No deberías usar el nombre de otras personas sin permiso, Mana. Lo siento, pero... Sí, está bien. Estaba explorando la cueva cuando lo hiciste, ¿verdad? Lo siento, la pantalla decía que se requería un nombre. El nombre de Mana no daba resultado, así que... No me importa si no lo vuelves a hacer nunca más, ¿vale? Engañar a alguien haciéndose pasar por individuo especial de clase superior podía tener consecuencias peligrosas. ¿Me estás escuchando? No lo hagas, Mana. Acerqué mi cara a la altura de la cara de Mana. Sí. En cosas como estas hay que ser firme. Si perdonas fácilmente puede ser que al final los acabes perjudicando más a ellos. ¿Las cosas que has pedido llegarán mañana? Mana sintió disculpándose con la mirada. Firmaré cuando el paquete llegue. Pero tendrían que enviarlo aquí por correo express. Lo siento, chicos. Muy bien, volvamos a casa. Oh, Nei-chan estará feliz, ¿verdad? Sachi probablemente trataría el regalo de Mana como un inconveniente. Ella definitivamente volverá a pintar. Mana, ya lo sabes, ¿verdad? ¿Saber qué? Que Sachi no pinta mientras duermes. Mana se quedó callada. Ella definitivamente va a pintar. Vale, lo entiendo. No necesitas enfadarte, Mana. Solo no está en forma. La gente le dijo muchas cosas malas en el pasado para que no pudiera volver a pintar. Sí, tienes razón. Estoy segura de que estará motivada cuando tenga las herramientas. ¿Seguro? ¿Eres tan lista, Mana? Kenichi, ¿te estás burlando de mí? Para nada. Ella, en serio, era lista. Mana probablemente ya tenía alguna idea de lo que pasaba. Que Sachi se pondría peor si las cosas continuaban así. En ese caso, tienes que asegurarte de que obtenga el regalo. Había querido facilitarlo más, pero... Aunque ella los odie, es necesario que la obligues a aceptar tus regalos. Una persona directa e inocente como Mana podía ser capaz de hacerlo. Voy a hacer la comida mañana. Comeremos juntos y entonces celebraremos juntos. La fiesta del renacimiento de Sachi. Nos reímos juntos bajo el manto de estrellas. No sé yo cómo se va a resolver la cosa, ¿eh? Yo creo que va a haber algún problema con el diamante y no van a conseguir venderlo. Conseguí dormir un buen rato, como no lo hacía desde hace unos días. Pero me levanté algo temprano, así que pude revisar mis heridas mientras Sachi y Mana dormían. Mi hombro aún lucía bastante mal. Bueno, siempre y cuando no termine en una pelea puñetazos con Sachi... Sonreí para mí mismo. Mana salió del armario, interrumpiendo mi ensoñación. ¡Buenos días! ¿Estás animada hoy? Estoy copiando a Ne-chan. Intenta imitar solo sus buenas cualidades. ¿Y cuáles son esas? Me pregunto. ¿Mierda, estabas despierta? Ah, hoy yo creo que no voy a darlo todo. Así que estabas sausta. ¿Te sientes indispuesta? Sí, me siento algo mal. Creo que me voy a dormir. Y así Sachi se fue directa a la cama. Mana, vayamos a comprar. Vale. ¡Oné-chan, nos vamos! Sachi se había envuelto en sus mantas y parecían dispuesta para responder. Este supermercado está bastante lleno. ¿Verdad? Es la tienda más grande del pueblo. ¿Te has despedido del jefe del supermercado? Sí, le he dicho que estaba agradecida por todo. Bien hecho. Pero el jefe era diferente. ¿Diferente? Sí, habían reemplazado al jefe antiguo por uno nuevo. Ya veo. Supongo que el pobre tonto había sido despedido. El nuevo jefe es muy bueno y habla con todos. En esta ocasión parece que habían asignado a una persona capaz por la posición. ¿Quizá el viejo había recomendado a alguien? Esa tienda estaba afiliada con una empresa importante. No estaba muy seguro, pero perfectamente el viejo podía ser el amo de la empresa. Gran parte de su carrera no la conocía, pero podía imaginar que la extensión de sus negocios era inmensa. ¡Rápido, la venta de la mañana está a punto de empezar! ¡Wow! La tienda estaba muy llena. Parecía que todo el pueblo había decidido reunirse allí. Una serie de personajes feroces se habían reunido casi haciendo una escena de teatro. ¿Quiénes son toda esta gente? ¡Hay un montón de salchichas! Mana corrió hacia la multitud. ¡Muévanse! ¡Apártense de mi camino! Ella forzó su camino entre mujeres que la doblaban la altura y el peso. ¡Esto es mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo te atreves! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Mmm! Mana se negó a retroceder ni un solo paso atrás, a pesar de la multitud acercándose a ella desde todos los rincones. Tú también, Kenichi. ¿Qué estás haciendo? Mana estaba bastante emocionada. Tenía que ayudarla con mi cerebro. Había llegado el momento para deslumbrar a una gran cantidad de doncellas cosmopólitas con los vibrantes encantos de mi carisma. Perdóname, madame. Mi nombre es Morita Kenichi. Pasé los dedos por el pelo y me dirigí hacia una anciana de la multitud. ¡Eh! ¡Me habían echado! Por supuesto, debería haberme imaginado que pasaría esto. Esas mujeres eran como vacas furiosas. Sus ojos solo podían ver los precios baratos. Razonar con ellas era imposible. El engaño era una táctica mejor. Oye, hay una rebaja en la ropa de verano en la sección de ropa occidental. ¿Qué es eso? ¡Ropa occidental! ¡Vamos, rápido! ¡Si vamos a morir, hagámoslo juntas! No podía creer lo que estaba oyendo. Finalmente todas se fueron. Me alegra de que se haya terminado. Mana, vámonos. Estoy muy cansado. ¿Está aquí? Nos fuimos a la tienda después de que finalmente logré ayudar a Mana con su calvario. Yo cada vez que no está Mana me preocupo un huevo. Es que me da la sensación de que a Mana le va a pasar algo malo. La lucha de Mana había ocupado toda la mañana. Hemos comprado muchas cosas. Parecía bastante contenta consigo misma. Eres bastante dura. Vamos, vayamos rápido a casa para preparar la comida. Sachi no estaba cuando volvimos a casa. ¿A dónde se habrá ido? Ya había dicho que no se encontraba bien. Desempaqué los ingredientes mientras reflexionaba sobre la ausencia de Sachi. Gas. ¡Ah! ¡Hemos olvidado repararlo! Voy a ir a por el chico del gas. Ese chico era muy perezoso. Aunque también podía ser que su falta de motivación tuviera algo que ver con que Sachi no había pagado sus facturas desde hacía tiempo. Pero tienes que estar aquí para recibir el regalo, ¿verdad? Oh sí, tenía que asegurarme de estar presente. Pero podíamos no tener las cosas a punto si nos quedábamos esperando. Busqué en mi maletín de duro aluminio. No pierdas esto, ¿vale? ¿Un sello? Exacto. Tienes en tus manos el sello oficial de Morita Kenichi. Cuando llegue el paquete, coge el sello y estámpalo. Vale, entiendo. Mana era una niña inteligente, así que no habría problema. ¿Sabes dónde está el negocio del hombre del gas? Cerca de la escuela. Muy bien, corta las verduras y haz todas las preparaciones para que podamos empezar inmediatamente tan pronto tengamos gas. ¡Sí! La voz animada de Mana me siguió mientras dejaba la habitación. Bueno, te ha dicho que estaba cerca de la escuela, pero he acabado yendo a la misma. Aún no conocía bien el pueblo, así que decidí preguntarle a alguna estudiante. Ah, madame, ¿sabes dónde pudo encontrar al hombre del gas? Espera, no había nadie. Como podrás saber, estamos de vacaciones. ¿Estoy volviendo loco o qué? En serio, podría jurar que había alguien detrás de mí. ¿Kenichi? Oh, así que había alguien detrás de mí. No estoy loco después de todo. ¿Te has vuelto loco? ¿No estás tú también un poco ira? ¿Por qué estás en la escuela si no te sientes bien? Estaba practicando con el club Kabadi. No me engañas, ¿qué sabrás tú sobre el Kabadi? No tengo ni idea, chavales, de qué es el Kabadi. No necesitas enfadarte tanto. ¿Entonces un examen de recuperación? Sí, un examen de lengua. Debe ser duro para la gente común como ustedes. Creo de todo corazón que la escuela debería ser un sitio donde enseñarán a comportarse en sociedad, no un sitio donde te sientas a aprender cosas inútiles, aunque no voy a intentar imponerte mis ideales. ¡Para de hablar solo! Por cierto, ¿en serio qué estabas haciendo allí? Le intenté decir de la forma más casual posible. Lo siento, pero no puedo decírtelo. ¿En serio no puedes explicármelo? Sí, no te preocupes, no es nada importante. Lo que quería decir que sí, probablemente era algo importante. Sería una buena idea seguir presionando el asunto. Pensé en mi cabeza varias posibilidades. Te ha dicho el viejo que fueras. No, él no me ha llamado. Pero te has encontrado con él. Ah, supongo que no puedo tener secretos contigo, Kenichi. Ella respiró profundamente. Solo le he preguntado algunas cosas. ¿Sobre qué? Sobre mi obligación. ¿Qué se puede hacer sobre ello? ¿Por qué no me lo has preguntado a mí? Me sentía algo decepcionado. Tenía que consultar a un individuo especial de clase superior de rango alto, porque he preguntado sobre cómo conseguir la amnistía de mi obligación. Así que era eso lo que buscaba el otro día. Sí, es verdad. No puedo ayudarte con algo así. Comparado con él, no soy nada. Bueno, y por eso ha ido. Lo siento. Si quieres dinero, deberías trabajar y ahorrar. Bueno, chicos, chicas, colegas, lo vamos a dejar en este punto, que llevamos ya 30 minutos. Y en el siguiente vídeo, pues veremos qué es lo que hacen. Todavía no sabemos si van a conseguir vender el diamante para conseguir el dinero para comprar a mana. En fin, sea como sea. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, darle like, suscribiros y dejadme un comentario. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.